Como un colasco que tuvimos M, cuando se ponga el sol Voy a destruirlo Borrarme la señal de tus palillos Me dejaste el cuerpo afuera Y la cabeza entera Guardada cerca entre tus trofeos Y tus medias ¡Espera! ¡Espera! ¡No te metan los! Voy a ser un pie ¡Espera! 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 ¡Escórame cuando se cae el cerro! ¡Cuando cometa un crimen! ¡Cuándo los caen el antiguo! Me dejaste el cuerpo fuera, y la cabeza inteira, guarda la señal entre tus pecados, y tus medias Me dejaste en las caderas, y el cab de la sierra, que se rodaba entre tus paradas, y tu esperanza Me dejaste el cuerpo fuera, ya sé que todo está en más Y sé cómo es de grande, la culpa es aunque no más, para que te mande Me dejaste el cuerpo fuera, y la cabeza inteira, guarda la señal entre tus pecados, y tus medias Me dejaste el cuerpo fuera, y la cabeza inteira, guarda la señal entre tus pecados, y tus medias